Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me ocurre a mí. Dile al que pregunte que no te quise. Dile que te engañaba que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me ocurre a mí. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. ¡Gracias!